Estar sin ti sería no vivir Dejar tu amor es imposible Y no morir de amor en cada amanecer Sin tu calor es triste despertar Cuando no estás en soledad Grito en la sombra, vuelve Te pido adiós, me dé el valor Para luchar por este amor Enloquecer sería más fácil En el jardín No te preocupes por la parte económica Deben ser unos cuantos pesos Tanto mejor, así podré pagárselo sin problemas Lo que tenemos que cuando se den cuenta que nadie te conoce Ni saben de dónde vienes O no serme tal barullo que capaz que te lleven preso ¿Preso? Sí, porque pueden pensar que estás mintiendo Y que tú mismo destruiste tus documentos a propósito Pero están mis huellas digitales para probar que no estoy registrado en ninguna parte Sí, claro, pero en eso se pueden demorar semanas Pero no le dijo su amigo que él podía facilitar las cosas Sí, claro, eso espero que haga que cuando se dé cuenta que tus antecedentes no están en el gabinete de identificación Bueno, te ayuda a conseguir los documentos que corresponden Me gustaría sacar esos documentos a nombre de Esteban Cardoso Para mí sería un orgullo que llevaras mi apellido Tú sabes que te considero un hijo Como el mejor de mis hijos Gracias, don Emiliano Bueno, llama a su compadre Sí, sí, ya lo voy a llamar por teléfono Ahora tú tienes que hacerte la idea que vas a tener que viajar a Santiago ¿Te sientes bien? Sí, ya me siento mejor Gracias Es indispensable que te alimentes muy bien, Clarisa Y no te olvides de las vitaminas que te indiqué Sí, doctor ¿Ya hablaban con la señora Julia? Ese ya no es asunto mío, doctor Por Dios que eres irresponsable, Guiño Clarisa, quiero que vengas a verme dentro de 15 días Y si sientes cualquier dolor agudo o te desmaya, llámame inmediatamente Sí, doctor Ya anda pensando en hablar con la señora Edulia Antes que se entere de otra manera Pareciera que él no la quisiera nada, ¿no? Sí, se está comportando de la manera más cómoda y cobarde Pero eso le va a durar hasta que la señora Edulia se entere Ya hice que el Guiño iba a perder las agallas ¿Y será necesario que ese hombre vaya para allá? Ah, sí, 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 comprendo Bueno, tú me avisas, ¿ah? Pero ten todos los papeles preparados Sí, yo confío en que si tú le ayudas a que no lo tramiten El asunto será rápido Ah, ya Muy bien Bueno, espero tus noticias entonces Muy bien Gracias, compadre, ¿eh? Chao Un abrazo Oye, esta llamada me la cargas en la cuenta de la mesa, ¿eh? Cómo lo vale, Emiliano ¿Me acompaña, señorita? Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿De Irma? Sí, estoy ahí esperándote La vengo a invitar a comer Jaime ¿Sí? ¿Puedo hacerte una pregunta indiscreta? Depende de lo indiscreta que sea, pues, doctor ¿Tu asunto con Irma es en serio? Muy en serio, ¿por qué? Porque Irma es una persona con una calidad diferente a las mujeres que tú acostumbras a frecuentar No me gustaría que le hicieras daño Estoy enamorado de Irma, doctor Y sé lo que vale Jamás le haría daño Me alegra oírtelo decir Pero no lo veo muy convencido, ¿eh? Hoy día estuvo en la consulta tu amiga Doris Y se interviene Jaime No hay de qué preocuparse, doctor Con la Doris terminé para siempre Buenas noches Ahora hay que esperar que él llame nada más y tú partes a Santiago Perfecto Por fin podré tener una identidad Sí, ya estaba bueno ya Oye, a propósito de bueno Llegó una mujer estupenda aquí al hotel ¿Ah, sí? Sí, es una de esas que no se ven ni en Santiago ¿Y es joven? Sí, sí, es joven, aunque no es una niña Pero es preciosa por donde se la miren No lo vaya a sorprender doña Leontina mirando más de la cuenta nomás Ningún hombre podría dejar de mirarla aunque no era con la mujer y con la suegra Realmente me impresionó Debe ser una turista que anda de paso Sí Pero no es una turista cualquiera ¿Sabes que me está picando la curiosidad por conocerla? Matarías de envidia a todos los hombres del pueblo si te vieran con ella Además que me parece que anda sola, ¿no? Bueno, oye, pero tú Ya estás amarrado con la señora Nacho, pues, ¿eh? ¿Qué fue lo que dijo el médico? Le dio unos remedios a la Clarisa Ya a mí me trató pésimo Está mala la Clarisa aquí, ¿eh? Bueno, pero no es la primera mujer que va a tener un niño Yo no sé por qué todo tiene que ser tan complicado cuando se trata de ella Pero es que la nervio también influye por mano Si no lo hubieras dejado Bueno, pero la dejé Y eso ya no tiene vueltas Bueno, pero no te queda ningún poquito de cariño hacia ella Le tengo lástima Aunque en el fondo la encuentro muy cargante ¿Y tu hijo, hermano? ¿Tu hijo no te interesa? ¿Mi hijo? No sé, Raúl, es que Lo que pasa es que no me hago la idea de que voy a ser padre Yo le ofrecía a la Clarisa Reconocerle al niño y ayudarle en lo que pueda En cuanto a plata se refiere Así que tan abandonada no va a estar Bueno, eso es lo menos que podría ir a hacer, pues Ahora el problema es que la dejas a tener que enterar Y ahí se va a armar un lío Que la de Dios es grande Y lo peor de todo es que va a cagar contigo Si pudiéramos sacar a Clarisa de aquí Oye, eso no es buena idea, ¿por qué no la mandas a Santiago? Pero, ¿y a dónde? ¿Dónde la tía Anita? Pero si la tía Anita es mi madrina y es repaleteada, pues Ahora, si le contamos la firma, yo creo que nos puede ayudar ¿Tú crees? Pero seguro, hermano Si la tía Anita siempre reclama de que está sola Que no tiene quien la acompañe Y la Clarisa la podría servir Pero... Se te prendió la ampolleta, Raúl Eres brillante ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches Buenas noches ¿Vas a comer? Sí, por favor Gracias ¿Es primera vez que usted viene a Los Lobos? Sí Me han dicho que este lugar es muy agradable Sí, aunque un poco aburrido en esta época del año Claro que en el verano es mucho más entretenido ¿No ves que viene harta gente? Claro ¿Hace frío? Sí, pero no mucho A esta hora tiene que andar bien abrigar, sí Porque si no el resfrío es seguro ¿Es grande el pueblo? No, si en un día se lo puede recorrer entero ¿Cuántos habitantes tiene? Ah, y ahí sí que me pilló A ver, 20.000 parece Sí, como 20.000 Al llegar vi una industria que no parece ser muy pequeña Ah, claro Si esa es la planta procesadora de la empresa Alba Oceánica Claro que ahora está funcionando a media Porque los dueños son de Santiago y no han venido A mí que la tienen media bota Buenas noches Buenas noches Ella es la enfermera de aquí del hospital Llegó hace poquito y ya tiene novio ¿Él es de aquí del pueblo? Sí, claro, sí Es hijo de don Emiliano Cardoso Es buzo, ¿sabe? Bueno, casi todos los hombres jóvenes aquí son buzo Mi novio también Ah, sí Es una profesión muy interesante, pero muy arriesgada Sí Yo no sé cómo puentar toda la mañana debajo del agua Oiga, señorita, ¿y usted a qué se dedica? Soy arqueóloga Ah, arqueóloga Qué bonito Bueno, decidió lo que se va a servir Sí Creo que voy a probar el menú de la casa Supongo que usted me lo recomienda Por supuesto, no se va a arrepentir Se lo traigo inmediatamente Gracias Con su permiso ¡Ina! ¡Ina! ¡Manolo! Qué bueno que llegaste ¿Cómo te fue? Bien Mejor de lo que pensaba ¿De veras? Cuando yo digo cómo hay que hacer las cosas Hágame caso y confíe en mí Sí, es que yo me preocupo y también tengo razón ¿Y qué novedad ha habido por aquí? Bueno, hoy día al mediodía se reunieron los de la caleta Ya anda Emiliano Cardoso agitando a la gente ¿Y supiste lo que hablaron? No, nadie me quiso contar nada Ya lo averiguaremos ¿Querés comer algo? ¿Trae hambre? Sí Pero primero voy a descargar las mercaderías que compré Santiago Ya, yo te ayudo Mir Yo buscándote por toda la casa y tú aquí ¿Cuándo iba a pensar que estabais aquí, Clarisa? Por Dios, en el patio Si ya todos comieron Eso estaba esperando Bien bonito Para no ayudarme a lavar la loza Ni a servir a la mesa ¿No es cierto? Tan floja que te hay colocado, oye No, madrina, así no es por eso ¿Y por qué entonces? Estaba esperando que se fuera el Guille para entrar Mira, Clarisa Yo sé que el Guille se ha portado muy mal contigo Pero tú estás hallando las cosas demasiado lejos Así que ahora el otro no puede venir a su propia casa a comer Porque tú no quieres mirarle la cara ¿Me hace mal verlo? Yo, por salvar al Guille de las garras de la mujer esa con que andaba metido Fui capaz de humillarme e ir a hablar con ella al propio farolito azul Sí sé, madrina Pero es que si ahora le vamos a empezar a ponerle dificultad en su propia casa Se lo estamos dando en bandeja a la famosa Lucy, po Ya, así que no quiero verte más con esa cara de pescado y lloriqueando cuando está él Sí, madrina Ya Párate Y te juiste a comer algo Yo no quiero que te quede sin comer, ya lo sabes Quiero que te tomes este vaso de vino Por algo que quiero decir ¿Es algo muy importante? Demasiado Algo que jamás le he dicho a una mujer Esto se pone interesante ¿La tomamos después o antes? Bueno, una primero y la otra después Contigo me voy a volver una alcohólica La gente de Mar toma mucho No me cambies de tema Bueno, escucho ¿Quieres ser mi esposa? Gracias Gracias por ver el video. Sí, nos sonrió como deseándonos felicidad en nuestro matrimonio. ¿Cuándo van a estar listos tus papeles? Yo creo que en una semana más o menos. Estupendo. Supongo que son documentos válidos legalmente, ¿no? Claro que sí. No creo que don Emiliano me mande donde un falsificador. No, lo que pasa Esteban es que yo no conozco a la persona que te va a ayudar. Bueno, don Emiliano dice que su compadre tiene un hijo, un yerno, que trabaja en el gabinete de identificación. Es él el que me va a ayudar a hacer el trámite para que vaya más rápido. Bueno, si es así, es perfecto. Pido disculpas por haber dudado. ¿Vas a ir conmigo a Santiago? Por supuesto. ¿Cuándo nos vamos? En un par de días más. Fantástico. Así aprovecharemos para que conozcas a mis padres. ¿Y para comunicarles la noticia de nuestro casamiento? Claro. Ya no existirá ningún impedimento. No existirá ningún impedimento. ¡Gracias! Les pedí 20 millones por la concesión ¿20 millones? ¿Y te lo aceptaron? No les queda otro Aunque les duela pagármelos ¿Cuándo quedaron de contestarte? Les di una semana a plazo ¿Una semana? ¿Y qué vamos a hacer con tanta plata, Manolo? No, no es tanto, no es real Podría haberles pedido más Pero no quise porque podía haber arruinado todo ¿Sabes? Voy a contratar a un arquitecto de Santiago Para que me haga los planos del mejor supermercado ¿Y ya no vamos a seguir con el almacén? ¿Para qué? Si la gente va a comprar solamente en el supermercado ¿Y no vamos a tener solamente abarrotes y esas mercaderías? Vamos a traer carne, perfumería, herramientas Igual que en Santiago Y cuando uno trabaja al por mayor Puede darse el lujo de tener precios bajos Hace falta una cuestión así aquí en Los Lobos Pero no deberíamos gastar toda la plata en eso, ¿ah? Deberíamos guardar algo para nosotros En caso de que surja algún emprendito, po Tinita, todavía no me entiendes Si ya se van a solucionar los problemas económicos No sucederá nunca más que tú me pidas algo Y yo no te lo pueda dar ¿Y decir que falta una semana nomás? Claro ¿No puedes aguantarte siete días? Claro que puedo Oye, pero no te noto muy contenta No, es que... No sé, me asusta la idea que... A los de la caleta... No les va a gustar que nosotros nos hagamos ricos y ellos se vayan arruinando Se arruinan por su propia mentalidad Y si me echan la culpa a mí, es para tapar su propia mediocridad Oye, mi papá no es un mediocre, Manolo, y mis hermanos tampoco, ¿eh? Porque ni siquiera saben trabajar en el negocio en mar A pesar de que llevan una vida trabajando ahí Ellos ni siquiera imaginan Toda la prosperidad que les podría dar Alba Oceánica Yo no sé quién tiene la razón, pero... No sé, conozco a mi gente y... Me asusta que te puedan hacer algún daño Debo dejar el día hasta bueno la mar, parece que no tenemos problemas Hola, hola, Tulio Hola ¿Cómo anda la madre, Emiliano? Bastante bien ¿Y en tierra cómo están los ánimos? Va Ustedes vayan a sacar el lanchón mientras tanto, yo voy enseguida, ¿eh? Está bien, papá Carleados tantos, Emiliano Carleados Carleados para mi gusto, ¿no? Bueno, ¿y qué van a hacer? No sé Desde que tuvieron la noticia de que el Manolo había ido a Santiago Pues... No se han sentido muy bien, eso le cayó como pata en el estómago Hay que tener calma, porque si no, cualquier error podemos perderlo todo, ¿eh? Yo creo que ya está casi todo perdido, ¿eh? No, yo creo que no, porque estamos trabajando normalmente Y nadie nos dijo que no podíamos salir, ¿no? No está calma, pero ves tú que vamos a poder estar así Bueno, por eso es que te digo que hay que tener calma Hay que estar unidos, ¿eh? Sí Anda, tú a conversar con ellos Ahí te vas a dar cuenta de lo indignados que están Bueno, tú sabes que a mí no me van a hacer caso, ¿no? A mí tampoco, ¿no? A mí tampoco, Emiliano Es que me va... ¿A qué te voy a decir una cosa con otra? Esta gente... Perdió un poco la confianza en nosotros Está bien, pero eso... Eso no le da permiso para hacer locuras, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero alguien tiene que salirle al paso y atajar al Manolo La primera vez que yo la vi, pensé que usted era un artista ¿Sí? ¿Y por qué creíste eso? Por su figura, su ropa y su modo de hablar Pero ya te dije, soy arqueóloga Ah, sí, sí, ya sé, ya A ver, ¿qué es lo que sabes? Bueno, que usted se dedica a juntar calaveras y cacharritos quebrados Ay, qué graciosa eres, Rosita Oiga, ¿y le pagan por esas cuestiones? Bueno, hay piezas muy, muy valiosas Ah, ¿por eso que usted está aquí en Los Lobos? Justamente ¿Sabe que hace como dos años atrás vino un caballero medio gringo? Que andaba lo mismo que usted, ¿por? Claro que él se lo pasó hablando de los de Aguita Que parece que eran unos indios muy famosos que vivieron por este lugar Exacto Pero estás muy bien informada, Rosita Dime, ¿y encontró alguna pieza de valor ese caballero? Bueno, yo diría que pura basura nomás Claro que él estaba más contento Ni que hubiese encontrado una mina de oro Oye, dime ¿Hay aquí en el pueblo a alguien más que se interese por la cultura de Aguita? Claro, por el cura Florencio ¿Quién es? Es el cura párroco de aquí de Los Lobos Él junta puras de cera Y le ayudó al caballero este gringo en sus excavaciones ¿Sabe que tiene una calavera? ¿Se la podría mostrar él? Ah, está bien, voy a ir a verlo ¿Le puedo decir que tú me envías? ¡Claro! Y convénzalo de que la entierre ¿Sabe que yo le he dicho tantas veces? ¿Cómo es posible, curita, que un sacerdote tenga hueso humano sin darle santa sepultura? ¿Cómo estás, Jaime? Nosotros vamos a casar ¿De veras? ¿Ustedes dicen que son serios para tomarse las cosas, no? Son felicitas Pero por supuesto Me encantaría ser el testigo de matrimonio Gracias Pero yo pensaba que usted podía ser mi padrino Pero por supuesto Me ha encantado ¿De cuándo es la boda? Bueno, lo antes posible Pensamos que no hay ningún motivo para atrasarla ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí, señorita? ¿Sí está? Momentito Doctor, es la secretaria del doctor Vázquez Dice que él quiere hablar con usted ¿Aló? Sí, habla Sergio Marambio Gracias ¿Aló, Salomón? Sí, estaba esperando tus noticias ¿Hay ya un informe definitivo? ¿Cuál es? No puede ser No puedo creer que haya sido un homicidio 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 Te voy a dar una bolsa para que te lleven estas cosas No, si yo me la arreglo así nomás Lleva esta bolsa, yo te la presto Después me la traigo Echa las manzanas Claro, después la fruta sale rodando Y la edulia me dice que yo le vendí todo machucado, ¿cierto? Oye, a propósito, ¿y qué es de la edulia? Está bien, como siempre ¿Y don Tulio? Bien también, supongo ¿No lo hay visto acaso? Sí, a la hora de almuerzo y de comida, ahí se los veo ¿Se junta con mi papá? Sí, son bien amigos, parece ¿Y con los hombres de la caleta también andan reuniones? Bueno, él se lleva bien con todo el mundo Y le gusta tomarse sus tragos con los amigos ¿Y anda muy preocupado? Sí, parece que sí Sobre todo por el asunto del Manolo ¿Qué te ha dicho del Manolo? ¿Qué me va a decir Anipo? Pero, ¿hay escuchado que comenta algo? ¿Ha opinado algo en el almuerzo? Parece que no tuviera otro tema en la cabeza Leticia ¿Cómo estás? Hola Te agradezco que hayas venido Pasa, por favor Quedé preocupada con tu llamada Pensé ir a verte a tu departamento Pero no quise que la nana o Andresito No se interrumpieran O escucharan Siéntate, por favor ¿Pasa algo grave? Sí ¿Es algo relacionado con la muerte de Benjamín? Sí Magdalena, no me digas que... El informe del médico legista Dice que fue un homicidio Pero es monstruoso Nosotros ya estábamos preparados Yo no Yo en el fondo nunca esperé algo así Cálmate, Leticia, por favor No, Irma Yo me voy de aquí Irse ¿A dónde, doctor? No sé Pediré mi traslado Pero después de lo que pasó No puedo seguir a cargo Del Hospital de los Lobos Pero eso no sería como culparse ¿Culparme? Bueno, desde el punto de vista profesional Claro que me siento culpable, ¿no? Pero es absurdo Usted no tenía instrumental Para hacer la preparación de cráneo Y tampoco tenía el laboratorio Para hacer los análisis Que requiere una autopsia No, por supuesto que no los tenía ¿Y entonces? ¿Por qué escapar? ¿Usted lo considera así? ¿Un escapismo? Pero por supuesto Usted tiene que quedarse Y enfrentar todo lo que sea Aunque se me cause de negligencia Sí Podrá defenderse Podrá demostrar Que actuó limitado Por la falta de materiales del hospital Pero no faltó a la ética Y no transgredió ningún reglamento Yo más que nadie Quisiera creer que fue así Yo creo que con esa cantidad de locos Dejaios está bueno ¿Cierto lo querré con Raúl? ¿Sobre qué? Por el que te vayas a casar con esa Oiga, papá No, acerto Ni insultas a mi mujer ¿Ah? ¿Eso es cierto? Sí Me voy a casar con la Lucy Cállate y no me grite Creo que tu madre y yo Te hemos enseñado claramente Lo que es un hogar Y una familia Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Quién es la Lucy? Oiga, papá No insultas a mi mujer Ya le dije ya No trata de insultar gratuitamente a nadie Guille Pero tampoco hay que cerrarse a los ojos Porque ha sido muy fácil hablar Yo solamente sé quién es realmente la Lucy Y yo también Conozco muy bien el farolito Y las no eran buenas Bueno, ¿y qué puede decir usted de ella? ¿Tiene algo que le conste? Una mujer acostumbrada a chatar con borrachos de cantina Por decir lo menos Son puros prejuicios, papá Porque yo no voy a hacer nada Por cambiar su forma de pensar Y tampoco voy a dejar que se meta a nadie En mi asunto personal, ¿eh? ¿Escuchó? Perdóname esta escena, Magdalena No te preocupes, Leticia Ha sido un duro golpe para ti Y sé que te costará reponerte ¿Quién pudo haberlo odiado tanto? ¿Y por qué? De eso se encargará la justicia Confiemos en ella Bueno Es hora de que yo me vaya No te quito más tiempo Leticia Una cosa Es probable que te llamen de la brigada de homicidios Para interrogarte O que un policía vaya a tu casa ¿No se puede evitar ese trámite? Todo dato que puedas aportar será valioso Y no te olvides que nuestra obligación es cooperar Sí, tienes razón Te acompaño Hasta luego Hasta luego, que le vaya bien Gracias Adiós, Leticia Adiós Nos estaremos en contacto Cuídate Gracias ¿Cómo se pone, mamá? No sé Pues mi amor Tienes que lograr hacerlo tú solito A ver Yo pienso que esta pieza tendría que ir aquí Ahí Presionar fuerte Y la otra Acá Va a quedar muy lindo ese barquito ¿Ah? Yo sé que era donde mi papá Nada me hace tan feliz como estar contigo También a mí También a mí, Leticia Pero aquí, no en Los Lobos Te entiendo Te preocupan los comentarios de toda la gente No, no es eso, mi amor Lo que pasa es que siento que en ese pueblo Nada puede resultar bien ¿Cómo? Yo pensé que era exactamente lo contrario Te equivocaste igual que yo ¿No estás contento de vivir en Los Lobos? Nada ha resultado como yo pensaba Los de Santiago no ayudan La gente de La Caleta no colabora Y yo soy el único que tiene fe en lo que estoy haciendo ¿Y qué pasa con Ignacio? Con Ignacio Las cosas tampoco han marchado mejor ¿Por qué no abandonas todo y te vuelves a Santiago? No puedo, Leticia No mientras luego uno consiga lo que me propuse Pero faltan años para eso Sí sé, mi amor Y también sé que va a ser muy difícil Pero desconfían de mí Y me ha rodeado de muchos enemigos Pero no esperes que confíen en ti Todavía eres un extraño a Los Lobos Les va a costar aceptarte Pero no creo que tengas enemigos Si no estoy exagerando, Leticia Hay familias de usos que son muy influyentes Y que harían cualquier cosa por sacarme de medio Me asustas Sí, no solo ellos, mi amor Entre los directivos de la empresa hay varios que desean lo mismo ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Piensa Si mi proyecto llega a funcionar Yo ganaré el control de la empresa Pero... Pero mi amor, no se puede vivir así No tengo miedo Sí, yo sé que no Pero... Pero también necesitas amigos Afecto Para eso te tengo a ti Que es la única que me quiere Oye, ¿y qué va a festejar doña Elta que pidió tanto de erizo? Ay, si no se trata de ningún festejo Bueno, ¿entonces qué? Es que llegaron pasajeros nuevos Y parece que se han quedado en una temporada Oye, ¿y cómo lo sabés tú? Ay, por la ropa, pues Raúl Nadie viaja con maletas tan grandes Ni pone todos los cajones Y va a estar de un día para otro, pues Ah, sí, pues tiene razón Oye, ¿sabés que la pasajera, la señorita Lía Es lo que se dice una mujer bella? Sí Una artista de cine ¿Sabés tú lo que es ser bella? Sí, pues usted es, pues me gira Ay, tonto Oye, ¿qué es lo que hace? Es arqueóloga ¿Arqueóloga? Sí, de esa cana Están recogiendo cachivalles rotos Uy, ¿y el otro pasajero? El otro es un caballero Decente que llegó esta mañana Claro que los datos se los tomó la señora Berta Así que yo no sé cómo se llama Ni a qué se dedica Oye, mucho cuidadito, ¿ah? Ay, no te pongáis celoso, po Ya, vamos Lleva estas cuestiones para él 120 el cuarto ¿Cómo que 120 el cuarto? Está marcada, po, señora, ¿no, eh? Claro que he dado el precio Pues si no soy ciega Pero la semana pasada costaba 90 el cuarto Oiga, en Santiago subieron los precios ¿Por qué quieren que le hagan? Ah, claro ¿Y seguro usted que le cobre el doble al tiro? Hay que ganarse la vida, po, señora Ah, ¿y no es lo bastante rico ahora que se vendió a los de Alba Oceánica? Oiga, señora, momentito, ¿ah? ¿Quién le autoriza para hablar así? Ah, cállese mejor Y quédese con su queso Mucha cosa se puede esperar de alguien que traiciona a su propia familia Señora Juanita Vieja insolente Esa vieja no vuelve a pisarme en nacer Que compre a donde queda Pero yo no le vendo Tampoco se lo podría impedir Mira, Tina, no me contradigas Después de lo que dijo, yo tengo derecho a hacerle la cruz Ya veremos quién sale perdiendo Tenís que entender, po, Manolo Que ella repite lo que le ha escuchado al marido Y el otro, a su vez, debe estar exaltado por los problemas en la caleta ¿Y quién está creando los problemas? Contesta Qué sé yo Yo solo sé que estáis buscando el bien para los dos, ya Tu padre y tus hermanos son los que andan aleonando a la gente en mi contra Eso no es cierto, Manolo, ¿ah? Con ellos o sin ellos el problema existiría igual Tina, yo no he traicionado a nadie Ellos me han traicionado a mí Lo que pasa es que no me pueden ver surgir Porque siempre se han creído unos los únicos dueños en este pueblo Mi papá, nunca le hay perjudicado el trabajo a otros, nunca ¿Y qué es lo que hizo ahora? Hoy día perdimos un cliente ¿Se va a quedar contento o va a seguir? Él no tiene ninguna culpa de lo que pasó hoy día Y además te prohíbo que sigas hablando mal de mi papá, ¿ah? Oye, Tina, no lo defiendas, por favor Porque si no arreglamos esta cuestión al tiro Tú me dices, ¿de qué lado te querés poner? Hola, viejita Hola, mi viejito, ¿cómo llegó? Bien, bien ¿Eh? ¿Está listo el almuerzo? No, me falta un poquito Malo está, porque vengo muerto de hambre Lo siento, postulio Con la costumbre que han agarrado ahora último A llegar un día a las 12, otro día a la 1, otro día a las 3 de la tarde Yo nunca sé a la hora que tengo que ponerme a cocinar Esto depende del trabajo, poedulia No es por gusto que yo venga unas veces más temprano y otras más tarde Lo que pasa es que usted es un viejo consentidor Y ha educado tan mal a su chiquillo Que por eso es que está pasando lo que está pasando ¿Qué es lo que está pasando? Los dos mayores son hombres trabajadores y honrados El Carlito es un buen estudiante Ni que fueran delincuentes juveniles para hablar como tú hablas Dice que no sabe las últimas noticias ¿De qué noticias me estás hablando? El Guille se casa con la Lucy ¿Cómo lo supiste? El Guille se lo contó a su hermano Después se lo confirmó a la Clarisa Y hoy día en la mañana ella me contó la firma ¿Sí? ¿Se quedó mudo? Me quiere que diga Yo conversé con el Guille Lo aconsejé Si él no me hizo caso Mala suerte Bueno, ¿y no piensas en nada? No, 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 nada, nada Y ahora sí que te voy a prohibir que tú te vayas a meter en más líos con las no las buenas Pero, Tulio, si usted es el padre Mira, hijita Cada hombre es dueño de escoger su felicidad o su desgracia Y el Guille puede hacer lo que quiera ¿Y quién no asegura si al final él no termina siendo feliz con la Lucy? Ah, no, Tulio Ya veo el pensamiento que te está dando vuelta por la cabeza ¿Qué pensamiento? Ay, que la pobre Lucy no eran buenas Que a lo mejor no es tan mala después de todo Y que esté tan enamorada del Guille Y a lo mejor les va bien el casamiento ¡No! ¡Mil veces no! Cálmate, Tulio, cálmate No, Tulio, es que el día que tú me hagas traer aquí adentro de esta casa a esta mujer Yo salgo para siempre No vuelvo nunca más, ¿me entendiste? Ni con orden de arresto me hace volver ¿Te das cuenta, Ramiro? Si yo no me hubiera preocupado de obtener esa orden y exigir la autopsia Nadie nunca se habría enterado de que nuestro hermano fue asesinado Hiciste muy bien Reconozco que toda esta gestión la debemos enteramente a ti Todo me pareció muy raro desde el comienzo Y lo increíble es que ni Ignacia, ni el médico, ni nadie Se hayan preocupado por esclarecer las cosas Supongo que cuando ellos conozcan el resultado de la autopsia Quedarán tan sorprendidos como yo No estoy tan segura ¿Sospechas de alguno de ellos? No Pero no me extrañaría que cuando se descubra al culpable o a la culpable Tú volvieras a sorprenderte Magdalena Estás hablando como si supieras que Ignacia tuvo algo que ver en esto No, no, yo no acuso a nadie Pero tampoco me atrevería a decir que Ignacia está completamente fuera de esto ¿Por qué? ¿Qué te hace dudar? Su increíble frivolidad La relación que mantiene con ese buzo con el que convive Y la ausencia De la más mínima señal de dolor ante la muerte de nuestro hermano Así que por fin te decidiste hablarle de matrimonio a la ermita Sí, para todos nos llega la hora vos papá Me alegro Pero y tú se han demorado bastante, ¿ah? Pero han sabido elegir Sí, de eso estoy seguro Sí, han elegido mujeres correctas, responsables Y eso es muy importante cuando uno quiere formar un hogar y tener hijos Sí Va a pasarlo bien Basta con que la mujer sea atractiva Pero es diferente cuando el asunto es para toda la vida Oye, ¿lo sabe la Dori? Sí, sí lo sabe Le dije que estaba enamorado y que pensaba casarme Muy bien Eso es de hombre Feo habría sido que lo supiera por otro lado, ¿eh? Sí Oye, ¿cómo lo tomó? Bueno, se puso a llorar Ah Fue bastante triste, papá Le siento mucho haberla hecho sufrir ¿Y cómo quedaron? ¿Amigos? No No, no, quedamos amigos Ah Quedamos amigos Si es buena cabra la Dori Y yo palabra que deseo lo mejor para ella De acuerdo Así es como tienen que terminar estos asuntos Pues sin odios ni rencores Bueno, pues Y vamos a tener que hacer una gran fiesta Para celebrar los dos matrimonios, ¿ah? Y agenciarnos unos pesos por ahí para que tengas tu casa Gracias, papá Muchas gracias La verdad que presiento que me va a ir bien en todo, fíjate ¿Ah, sí? Porque ayer en la noche me encontré con una niña estupenda, alta, buena moza ¿Eh? En el comedor del hotel Ah Y nos sonrió como deseándonos felicidad Una alta, bonita, así, con los ojitos como estrellas ¿Eh? Sí, la misma, ¿la conoce usted? Sí, la vi ayer Y te aseguro que Mi corazón latió apurado Qué zorro usted Que no se la va a quitar nunca Oye, ¿de dónde será esa preciosura? No tengo idea, no sé Oye, ¿la encuentro más bonita que la Irma? No, pues no Con la Irma es otra cosa No, esta es como Esas diosas de la antigüedad que aparecen en las películas, ¿eh? Ah, ya, listo ¿Está bien así, chiquillo? ¿Sí, bien así o no? No, mira, aquí te la voy a pasar Ahí está mi jolta Todo de sol No importa, no importa Pero Si viene usted Voy a decirte un rato, por lo que sea No A mí se me ocurre que ustedes deben querer conversar solos Así es que mejor los dejo Después conversamos con el Raúl, siéntate Mira, ¿sabes que yo tengo que ir a ayudarle a la Norma y a la cocina? Porque está preparando un pavo Así es que Los dejo Chao, no se preocupen Bueno, ¿y qué has pensado? Yo creo que voy a tener que hablar hoy día mismo con la Clarice, hermano Y yo voy a llamar a Santiago y a la tía Anita Tú vas a tener que convencerlos a todos, ¿eh? A la Clarice que se vaya Y a la tía que la reciba en Santiago Bueno, voy a hacer todo lo posible, Poquille Gracias, Raúl Yo no sé qué sería de ti sin tu hermanito, ¿eh? Es cierto Claro que si todo resulta bien Aún va a quedar lo más difícil ¿Qué cosa? Explicarle a la mamá lo del viaje a la Clarice Ah, no te preocupes Eso déjamelo a mí Yo lo conmigo a la Podríamos viajar mañana en la mañana ¿Qué te parece? Todo depende si don Emiliano llamó al compadre Para que nos confirme la hora A la que nos recibirá Bueno, pero eso lo podemos averiguar allá Sí, es cierto De acuerdo, viajemos mañana ¿Tienes curiosidad por conocer Santiago? Sí Pero nada especial He visto fotografías y debe ser como todas las ciudades Hablas como si conocieras muchas ciudades No Solamente por fotografías Pero no creo estar muy apartado de la realidad Bueno, en todo caso Mañana voy a confirmar si estaba lo cierto o no ¿Quién será hasta ahora? No estamos esperando a nadie ¿Quieres que vaya a ver? No, 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 voy a ir yo Señora Benítez Sí ¿Quién es usted? Subcomisario Mauricio Lainez De la Brigada de Homicidios ¿De la Brigada de Homicidios? Sí, señora Me han comisionado para investigar el asesinato de don Benjamín Suárez A continuación Algunas escenas de nuestro próximo capítulo ¿Patricio? Sí, soy yo, mi amor Sí, he pensado mucho Bien Te juro que me he portado bien ¿Quién se lo ofrece? Necesito hablar con don Tulio Venegas No está en la casa él Dígale que el subcomisario Mauricio Lainez de la BH pasó a verlo ¿BH? ¿Y eso qué? Brigada de Homicidios, señora ¿Quién contra quién? La luz sin orambuena con don Patricio Sanglierini ¿Y quién es ese tal Sanglierini? El señor es de la policía, Manolo Ah Supongo que ya le habrás dicho cómo se manejan las cosas aquí en mi almacén Todo el día, inspector Subcomisario Mauricio Lainez, señor Tappé No he venido a investigar su negocio Si no la muerte, señor Tappé No he venido a investigar su negocio Si no la muerte, señor Tappé No he venido a investigar su negocio Si no la muerte, señor Tappé Estar sin ti Sería no vivir Dejar tu amor Es imposible En cada amanecer Sin tu calor Es triste despertar Cuando no estás En soledad En soledad Grito en la sombra ¡Vuelve! Te pido a Dios Me dé el valor Para luchar Por este amor Enloquecer Enloquecer Sería más fácil Que dejarte Amor Amor CC por Antarctica Films Argentina